!!! Lo siento, lo siento, aquí me voy a hablar al español de favor ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el bebé? ¿Cuál es el bebé? ¿Cuál es el bebé? ¿Eso es el bebé? ¿Y es el bebé? ¿Cuál es el bebé? ¿Ibierás que lo siente? ¿ mentioned suena mi tapa? ¿Cuál es el bebé? ¿Cuál es el bebé? ¿Puedo escuchar la otra? ¡Oyles! bien, bien, bien. ¿Puedes ganar? ¿Te van a ser muy fácil? Te vamos a que la derecha... ¿Está muy bien? ¿Puedo usar la gente? ¿No? No, 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 no. no no llaman i don't want a o no segurança ha ¿Y yo? Sí, sí, sí. Mi corresponde a la Europa. Mi corresponde a la Europa. Mi corresponde a la Europa. Hola. Hola. ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? Bien joué, bien joué. ¿Cuánto tiempo? No, no, no. ¿Tienes aquí? No, sí. Sí, por favor. ¿ emotionally? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Se han ayudado con la cámara del 70? Es difícil. ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? No, 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 no. La luz se está completa. ¡Oh! Es un montón de llaves. ¡Sí! Yo, yo, me he quedado aquí, me he quedado aquí. Salud, yo tengo la lista. Yo tengo que mirar. Ya me voy a dar la lista. ¿Qué? ¿Te lo juremos? ¿Qué tuebo de la primera? ¿Cuál es el primer lugar? No hay más que ver el tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es el segundo lugar? ¡Gracias! ¡Awaka! 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 ¡Pase la bola! ¡Awaka! ¡Awaka! ¡Cuál es el segundo lugar! ¡Buen trabajo! No, no, no vamos a igualar eso, la gente se llama. ¿Dónde está el marcar? ¿Tenemos el jugador? Sí, sí. No me importa. ¿Qué te recuerdo? No, no. ¿Qué te recuerdo? ¿Cómo se acercan? eso es un grupo de personas ¿Cómo se acercan? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Y tú? Ella es la natura ¿иной o no? ¿Vas a la natura? ¿Vas a la natura? La natura ¡Gracias! 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 ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, 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 no. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¡Pase la bala! ¡Garcea! ¿Pero que no le pas más? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a meter y el baño. Laisse-le jugar, no. No, vamos a ir, no, pero vamos a les encontrar. Si, mira, tú que está en arriba, tú eres como si no era. Me asegúe de los meter ahí. Si, mejora, pero si no va. Y hay más habita de jugar aquí. Sí, pero no hay que jugar con ellos. No hay que jugar con ellos. Ya sabes, esto va a ganar el juego porque ellos van a jugar bien. Sí, los apoyos africanos son así. Es lo que tenemos que hacer, insultos los jugadores. En África, insultos los jugadores. No, no, no. Sí, no, no, no. La cuestión del juego, esto va a ganar. Y van a jugar bien. Ah, no, no, no. No, 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 no. Si alguien va a ganar. Si alguien va a ganar. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuál es? Es el entrenamiento. ¿Cuál es el entrenamiento? En el entrenamiento. No, les tienes. Es el entrenamiento. Oh, manu. Ya, los lejos. ¿Cómo te llamas? En Senegal. ¿En San Diego? ¿En Fernández? ¿Hay que contarle? Si, en Afrique, Zele. No, no, no. ¿Cómo te llamas? A ver con el cuarto. ¿Crees que te llamas? ¿No te llamas? ¿No te llamas a tu? No. ¿Tú? No. ¿Para lo que te llamas? ¿No? ¿Cómo te llamas a tu? ¿Puedo ver el balón? ¿Tienes que se ha bajado? ¿Estás bajando? ¿Se ha bajado el balón? No, no se ha bajado. ¿Ballón? Un báquete. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Cipo! 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 ¡Arabe! ¡Cipo! ¡Vamos! 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 ¡IBadyor suddenly실ases su sueño! ¡Vamos! 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 ¿Tenemos un jugador aquí también? Señor, mamá salió esta aquí, salió. Lo siento. ¿Tenemos un jugador aquí? ¿Tenemos un jugador aquí a hoy? ¿Tenemos un jugador aquí? ¿Tenemos un jugador aquí? ¡Suscríbete al jugador! ¿Es el jugador? No, 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 no. ¿En este jugador aquí? No, no, no. ¿Tenemos un jugador aquí? ¿Lo has un jugador aquí? ¿Qué es tu jugador aquí? ¿Lo has visto un jugador aquí? ¿Dale? ¿Me está? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Si tu llamas, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, no, no. Estas aquí en mi casa en mi casa. ¿Qué traje de cámara? ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿Cómo te llamas? Si te llamas, ¿cómo te llamas? ¡Préflésta a mis hijos! ¡Préflésta! ¡Muy bien! ¡Préflésta! ¿Ya sabes si lo ves? ¿Como lo ves? ¿Cómo lo ves? Fabriz Buena suerte Buena suerte No, 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 si te va a estar aquí, es normal ¿Cierto? ¿Cierto? No puedo ir a esta casa ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Si? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pasa nada. ¿Vale? 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 Sí. ¿Vale? . ¿Vale? Vale. ¿Vale? ¿Vale Pado 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 Pado? ¿Los toca que haga tres meses? ¡Vale Pado 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 Pado! ¿No? ¿Su OTAN Pado Pado Pado? ¿No? Claro, morra, dentro. ¿No? 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Mucho gracias! Calme, calme. ¿Qué pasa, chicos? Calme. Julio. Tu as même lupe. Quiero ver el tercero. Quiero ver el tercero. Quiero ver el tercero. ¡Gracias! 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 ¡Fantástico! ¡¿Qué tipo de frappe?! ¡Ces la frappe de Lionel Messi o bien es Cristiano Ronaldo! ¡Excelente! 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 ¡Más malheureusement, ¡el n'a pas réussi! ¡Gracias! 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 ¿Qué equipo de André Neryon? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué te pasa amigo? ¿Qué te pasa? Sí, sí. ¿Tú ves que este filme no? Te lo debe. ¡Campo los gano! ¡Campo! 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 Lo siento, tú tienes presa, tú tienes presa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.